Acompañado el Presidente en todo momento por el Ministro de Salud, Aníbal Velásquez. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué han parecido los avances de esta moderna infraestructura, sin duda, de enorme beneficio no solamente para la región de Juventud, sino también para Huancabelica? Bueno, estas son las grandes obras que viene haciendo el gobierno central de la mano del gobierno regional con su presidente regional de Junín. Estamos trabajando juntos de la mano y eso nos permite avanzar. Yo creo que acá nosotros hemos puesto la plata, estamos trabajando de la mano con el gobierno regional y si no hubiera esa buena voluntad también del gobierno regional podría demorarse más la obra. Entonces yo quiero saludar la forma como tenemos que trabajar en el país. Este es un ejemplo de cómo se va trabajando el gobierno regional, el gobierno central y los alcaldes que están acá, nuestro alcalde provincial y los alcaldes distritales. Así es como trabajamos y así podemos avanzar con la obra. Esta obra ya está en un 99%. Me parece que unos tres meses ya lo podremos... Menos, dos meses ya se puede. Dos meses. Hoy hemos encontrado algunos temas que nos preocupaban. Por ejemplo, ayer hubo una lluvia muy fuerte en Huancayo con granizada y eso nos ha hecho ver algunos problemas en el sistema agua y desagüe que ya se está solucionando a través de una adicional, lo vamos a solucionar. Pero este hospital va a ser un hospital de apoyo a otras regiones. Por su dimensión, su magnitud, este hospital tiene que ser compartido, como ya lo ha dicho el gobernador regional, con todo lo que es la macrocentro, Huancabelica y la Sierra Central, Pasco, etcétera, van a tener estos hospitales también para su disposición. Además de esto, ya también hemos visto, hemos provisionado la plata para la contratación del personal. Porque en muchos lugares hemos encontrado el problema de que al final tenemos el hospital, pero no tenemos el personal. Entonces ya hemos provisionado el personal para este hospital, el CIDES Carrión. Lo mismo para el de Chanchamayo, que también ya está terminado. Ya está operando. Sí, ya está operando. Entonces, aquí en la región Junín, solamente en el tema de salud, estamos superando los 600 millones de soles. Tenemos este hospital, el CIDES Carrión, son aproximadamente 200, 220 millones de soles. Puede salir con adicionales. Tenemos el Neoplásicas en Concepción, que son un poco más de 226 millones de soles. Tenemos el hospital que hoy día hemos puesto en la primera piedra. El Carmen. El Carmen. Ese son 160 millones de soles. Vayan sumando, ya estamos cerca de 600 millones. Tenemos el hospital de Chanchamayo, en la Merced. ¿Qué esos son? ¿Cuántos son? 180 con personal y todo. 180 millones de soles. Tenemos el Centro Médico en Masamari también, que son unos 6 millones. Entonces, largamente hemos... Chachanaki, que ya empieza la primera piedra el próximo año. Ah, Pichanaki. También es Pichanaki. A los compatriotas de Pichanaki, también estamos pensando en su hospital, le vamos a dar. Entonces, estamos hablando, probablemente lleguemos, antes del fin de gobierno, a más de 800 o más de mil millones de soles en temas de salud. Esto es adicional a otros trabajos que estamos haciendo, como son las obras de infraestructura vial, el túnel Yanango, entre Tarma y San Ramón. Tenemos la carretera de Satipo a Masamari, de Masamari-San Martín de Pangoa. Tenemos de Masamari a Portocopa. El puente de Portocopa. El puente de Portocopa, que pasa por el río Perené. Perené. La carretera de San Martín de Pangoa-Cubantía, que la vamos a licitar. Ya hemos... estamos haciendo la puesta a punto de la carretera central para optimizarla. Ya deben haber algunos trabajos porque se ha entregado ya la buena pro. Tenemos el túnel transandino que lo vamos a apoyar para darle competitividad al tren de pasajeros. Estamos concesionando en el primer trimestre del próximo año el Tren Macho, que nos permite articular Huancayo con Huancabelica. Estamos... hemos puesto ya... hemos puesto a punto el aeropuerto de Masamari y hoy día tenemos vuelo comercial de selva central a Lima. Y estamos modernizando el aeropuerto de Jauja. Entonces, como verán, si trabajamos de la mano poniéndonos la camiseta de Junín, sacamos adelante Junín. Esto es sin contar todas las obras que permitan integrar selva central con Pasco, con Huánuco y con Ucayali. A través de la marginal que iría desde Chanchamayo, Puente... ¿Rista creo que es? Sí. ¿No? Entramos ahí a Villarrica. De Villarrica vamos por San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez. Estamos llegando a Bonjumol. ¿No? Imagínense. Eso, pavimentado. Son más de 100 kilómetros pavimentados que ya estamos licitando. Y eso va a permitir tener otra ruta de integración de Junín con toda la selva central. Esto va a permitir, como he dicho, por esa ruta vamos a poder llegar hasta Pucalpa. Entonces, todas estas obras adicionalmente a los colegios emblemáticos que estamos sacando en Junín, acá... Me acuerdo que uno de los primeros llamados que nos hicieron, Nadine, fue el tema del colegio Santisabel, me parece que era. Sí, sí, sí. Hoy día estoy recibiendo la información que ha habido un gran avance. Sí, sí. Quisiera rápidamente darme un saldito por ahí para verlo cómo está. ¿No? Porque quiero que quede bien claro en Junín y en toda la selva central y en toda la macrocentra que a este gobierno lo que lo caracteriza es su preocupación, su inversión por la educación, por la política social, por lo que es salud, ¿no? Y por lo que es la infraestructura que estamos haciendo. Adicionalmente a esto, yo quería después conversar un momento con nuestro alcalde provincial, con nuestro presidente regional, con el gobernador regional. Y para ello, presidente de la República, se pone sus órdenes para trabajar por Junín y abordar el tema también de la seguridad ciudadana. Tenemos que trabajar juntos. Para eso, ya he dado disposiciones para que el ministro de Interior pueda venir acá a Huancayo y coordinar con las autoridades de Junín cómo podemos luchar juntos contra la inseguridad ciudadana. El tema de la integración ha sido fundamental en este 2015, inaugurando obras, vías, carreteras, puentes incluso. En el 2016, ¿qué esperamos sobre la integración del Perú? Básicamente usted se ha caracterizado por eso. Bueno, el tema que estamos avanzando, y gracias por la pregunta, no le he tocado, es el tema de la integración a través de la fibra óptica en banda ancha de todo lo que es Internet. Eso es un plan nacional aprobado, financiado y que está en marcha. Ya hemos empezado con Guacabelica, estamos entrando a Purima, Gallacucho, vamos a subir acá a Junín y estamos expandiendo la red dorsal de fibra óptica en banda ancha para todas las regiones. A Loreto y Quito, el problema grave que tenían era el Internet, hoy ya tienen 3G, tienen Internet rápido. Y más bien hoy día nos vamos con la sorpresa de que la demanda ha rebasado la oferta, o sea, tenemos que ampliar. Y esto también se viene de lo que es la integración en la macrocentro y la integración nacional. Y de allí vamos a pasar a lo que es las redes regionales de Internet, que es darle a cada distrito su Internet. Entonces, esto nos va a permitir trabajar lo que es telemedicina, teleeducación. Telemedicina para que desde estos hospitales, desde el Alcides Carrión, podamos resolver problemas a través de la fibra óptica en banda ancha. Distintas provincias de Junín, de Guacabelica, de Pasco, y que tengan un doble diagnóstico. El diagnóstico que se les puede estar dando en un centro médico de una provincia o un distrito, y el centro de operaciones que va a ser el Alcides Carrión. Eso es en telemedicina, en teleeducación. Lo que nos va a permitir es darle calidad a la enseñanza para nuestros hijos, para nuestras hijas, y también a que los maestros puedan capacitarse en tiempo real a través de una laptop, a través de una tablet, al igual que el alumno. Todo esto es una revolución, es una transformación. Muchas gracias al presidente de la República.